Música Supongo estrellado y en las multitudes el hombre creó amor Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido Y el mecerario con en las palabras que pienso declaro Padre mi buen mano, mi luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto, miedo del corazón me agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos de malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa que me ha dado el llanto Así lo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes, que es el mismo canto Y el canto de todos, que es mi propio canto Valencia, ¿cómo estáis? Párense, que vamos a bailar, eh Párense Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida por todo lo muero Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida por todo lo muero Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida por todo lo muero Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida por todo lo bueno Gracias, gracias Gracias, gracias a la vida Que me ha dado todo, todo lo bueno Gracias, gracias